Hola a todos, yo soy Diana de Suir y Salado y hoy vamos a hacer una receta muy sencilla y es cómo fritar un huevo. Es una receta muy básica y muy importante para aprender. Entonces comencemos. Primero vamos a hacer unos huevos estrellados que están cocinados por un lado y tienen la yema cruda. Calentamos la sartén a fuego bajo, le agregamos mantequilla y esperamos a que se derrita. Luego agregamos el huevo y esperamos a que se cocine. También lo vamos a sazonar con sal al gusto. Y cuando la clara está blanca y firme, nuestro huevo estrellado ya está listo. Y como pueden ver, la clara está firme pero la yema está cruda. El segundo tipo de huevos que vamos a hacer son los que tienen la yema cruda pero están cocinados por ambos lados. Vamos a calentar la sartén a fuego medio bajo, le agregamos mantequilla y esperamos a que se derrita. Luego agregamos el huevo y lo sazonamos con sal al gusto. Cuando la clara está blanca y firme, lo podemos voltear al otro lado ya sea con la mano o con la ayuda de una espátula. Y dejamos a que el huevo se cocine por 30 segundos. Después de 30 segundos, lo volteamos otra vez y ya está listo para servir. Y como pueden ver, las claras están cocinadas por ambos lados pero la yema está cruda. Para hacer la yema semi cruda, vamos a hacer lo mismo, pero al voltearlos los vamos a cocinar por uno a un minuto y medio. El huevo está cocinado por ambos lados y la yema está semi cruda. Y para hacer un huevo completamente cocinado, volvemos a hacer lo mismo, pero al voltearlo lo vamos a cocinar por un minuto y medio a dos minutos. Lo volteamos y lo servimos. Y ahí tenemos un huevo con la yema y la clara cocinada completamente. Y esa es la receta para fritar un huevo. No se les olvide suscribirse a este canal y si quieren ver la receta completa de cómo fritar un huevo, le pueden dar clic donde dice receta para fritar un huevo. Y si quieren ver más videos, pueden darle clic al video que está en pantalla en este momento o visitar www.suitizalado.com Muchísimas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.